Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portán, y lanzan sus cometas de papel en medio de la sangre. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre, recordando a su niñez, tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, Los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Déjame inventar tu nombre, duérmete que te iré a buscar. Un lugar feliz a donde ir y un amigo fiel con quien jugar. Y al llegar aquí contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto nacerás. Déjame inventar un cuento, te daré el azul del mar. Y vestiré tu piel con el amor y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí contigo me tendrás. Porque pronto, muy pronto nacerás. Llorarás al venir al mundo, pero yo te consolaré Y te cantaré una canción. Y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto nacerás. Llorarás al venir al mundo, pero yo te daré el azul del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de albas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No hay que marcharse en lejos. Para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni un azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Con sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. Hay un pueblo que te llama, al que debes atender, hay un pueblo que te brinda, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país. Con sus virtudes, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Tu país, con sus virtudes, sus alegrías y sus tristezas, tu país. Tu país, con sus virtudes, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Por ti tengo un que hacer cada mañana. Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así, vivir así Les veo oír Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque si es abrir? Les oigo hablar Les oigo hablar ¿Por qué dejar el parque si es abrir? Les oigo hablar Les oigo hablar Les oigo hablar Les oigo hablar No sé muy bien Por qué ni cuándo comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras camina Mientras camina va silbando una canción De los billín Y su reloj Pasa un minuto de las diez Y sobre él Se agita un mundo de neón Viste como quieras Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Mientras vuela Es un pequeño superman Un campeón Que perderá Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio Como un anuncio De neón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarrón Viste como quieras, tómate Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Fúmate un malboro, tómate un martín, viste cibarrón Viste como quieras, tómate Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Te pones a llorar, no sabes bien por qué Corazón solitario Muchacho solitario Muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio Un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansada Tú también Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan La vida te ha enseñado su canción Es que hay mucho amor, querida Me parece a mí esta noche. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, que salve entre tú y yo. El amor es de orar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, que salve entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es maravilloso. El amor es parado el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. un millilante. Un millilante. Un millilante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja tu corazón, que tiempo hay de llorar al amor, payaso azul. Deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme rey. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar, y juega como un niño cuando juega, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todo se ha ido ya, y en un sillón ya dormido estarás, payaso azul. Pronto regresarás y volverás a reír. Buscas la soledad para encontrar tu pasado feliz. Payaso azul, buscas la juventud para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar, y juegas como un loco cuando tienes que llorar, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. La rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Hoy puedes ir, mas no debes llorar Mas no debes llorar porque ya no te quiero No tengo alas para poder volar, no, 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 no Para poder marchar de aquí, no te quiero Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor fingir que no nos dimos Nunca, nunca, nunca No digas nada, no quiero discutir, no, no, no No quiero discutir porque ya no te quiero No siento nada No preguntes por qué no, 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 no No preguntes por qué pasó Si no te quiero Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor fingir que no nos dimos Nunca, nunca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él y el doy Que se han dormido en el jardín las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Hay cuatro niños que regresan de la escuela En el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Me empeño como siempre en encontrar La melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada Y me sorprendo cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor A veces he querido ser más libre Y he buscado en otro cielo Un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa Y me arrepiento Y me quedo en el intento Y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar, y pienso en tu mirada y me sorprendo Cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te digo Te di mi sol, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad y yo te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Te di mi dolor Deseas feliz, te olvidarás, te enojecí Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás De lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel Mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión, y un poco de pan, y tú te vas Deseas feliz, te olvidarás, te olvidarás, de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás, de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú no vienes, te olvidarás, te olvidarás, de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú no crees que healed, te olvidarás, de lo que fui Ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor, cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, a tardes y a después. Tú es, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, 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 ¡Gracias! Y llevarme el aroma de las violetas y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar mañanas y brisas frescas, cantos de ruiseñores en mi maleta, mi amanecer, mi amanecer. Cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela. Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera. Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber. Cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar el vuelo de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma. Mi atardecer, mi atardecer, cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar guardados junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras. Mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera. Mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mis heredas. La casa que me vio nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel. Cuando dejé mi tierra pa' no volver, cuando dejé mi tierra pa' no volver. La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin, con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de Don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en los periódicos, que es un marido de la ciudad. No sabes dónde, él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas, porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, tú sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, con todo el corazón, con todo el corazón, luego te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, y tú te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel pero tal vez era un muchacho nada más y el humo aquel entre su aroma lo atrapó mientras caminaba silbando una canción de los billy y su reloj pasa un minuto de las diez y sobre él se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Marlboro, tómate un Martín, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen Me duelen, me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio, que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio, que está mi tierra, pariendo espinas y cal. Silencio, que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad. Los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio, que está mi pueblo, reunido para rezar. Por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio, que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par. La hiedra, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol. Ayer se quedó sin dueño. Y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio, que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio, que está lloviendo. Y el viento dormido está en los aleros. Silencio, que está mi tierra, pariendo espinas y cal. Silencio, que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio, que está mi pueblo, muriendo de soledad. 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 Hoy quisiera volver, donde la brisa duerme. Y ríe sin cesar el agua del estanque. Y ver dormirse el sol en las montañas. Y oír cantar al rudo caminante Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido Hoy quisiera volver a ver el ancho campo Donde crecen las palmas y canta el ruiseñor Y en el atardecer acariciar sonrisas Robar versos al viento y escuchar su canción Hoy quisiera volver a ver nacer la luz Que viste de color mis valles y mis cerros Y en la siesta escuchar a la cigarra Y sentarme en el sol Y jugar con mi perro Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y aquella casa blanca Que esperando Duerme Junto al camino Vino 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 ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará que está acabado? ¿Quién comentará que lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.